Y siguiendo con la salud, los centros para el control y la prevención de enfermedades emitieron una alerta dirigida a los padres debido a la circulación de un virus. Los síntomas iniciales se parecen a la gripe, pero luego afectan los músculos y los nervios y puede producir incluso parálisis. Guillermo González nos tiene el reportaje sobre esta alerta. Se trata de una advertencia de los centros para el control y la prevención de enfermedades dirigida especialmente a padres de niños pequeños y a pediatras. El virus se llama enterovirus D-68 y se ha detectado principalmente en niños pequeños. Quiere decir realmente que es un virus que ha estado con nosotros y realmente ha estado aumentando en los últimos momentos. La advertencia de los CDC está dirigida a grupos pequeños de niños que eventualmente pueden desarrollar el virus dentro de su cuerpo y ocasionar lesiones en los músculos. Tenemos un grupo muy pequeño de niños que pueden llegar a tener algo que se llama parálisis flácida. Una condición médica que consiste en que el punto de unión entre el músculo y el nervio deja de funcionar de manera efectiva y eso conduce a una parálisis del cuerpo. Al principio el virus causa los mismos síntomas de una gripe normal. Sin embargo, a medida que avanza dentro del cuerpo, en algunos casos muy raros, puede provocar daños secundarios. Es para poner atención en los casos, saber qué está pasando y tratar de medir si están aumentando o no los casos en la comunidad. Por eso los especialistas recomiendan a los padres de niños pequeños tener especial cuidado en la higiene diaria, el lavado constante de las manos y las medidas de limpieza y desinfección, tanto en las escuelas como en el hogar. Esto podría ayudar a detener el contagio del virus. Los pediatras dicen que no hay que alarmarse, que la mayoría de los niños superan fácilmente el virus. Sin embargo, recomiendan a los padres que los vigilen de cerca en caso de que presenten alguna complicación muscular. Entonces deben acudir de inmediato al médico. Gracias por ver el video.